Hola, ¿qué tal? Bienvenida Shana y bienvenidos los seguidores de Shana a nuestro stand en Decoestilo. Nosotros somos la empresa Catay Hogar y esta es nuestra marca de productos de cama Hudson & Main. La verdad, hay pocas cosas más importantes que el buen descanso y una cama bien puesta, bien armada, bien montada, invita a dormir mucho más a gusto. Entonces, nosotros venimos ofreciendo en Decoestilo las sábanas que tienen un tacto espectacular. Ojalá pudiera yo transmitir el tacto de las sábanas por el video, pero no se puede, pero vengan a visitarnos para que las puedan sentir. También tenemos edredones, colchas, son grandes productos para que tu cama se vea espectacular y te invite a dormir. Tenemos producto de invierno para estos meses de frío y tenemos una gran variedad de edredones que van a hacer que realmente tengas muchas ganas de dormirte en tu cama muy rico. Muchas gracias Shana, muchas gracias a todos tus seguidores y los invitamos a venir a Decoestilo.